Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show, mi gente. Esta video reacción es muy diferente a la que yo hago. Sí tiene que ver con Ciencio, pero es muy diferente. Así que vamos allá y vamos a ir desglosando un par de cosas que me vienen con este video. Así que vamos allá. Ya tú, Chávez. Eligen a sus compañeros y van eligiendo uno a la vez. Empezamos con Aaron. Bueno, voy a parar aquí para que vean algo muy interesante, para que ustedes vean cómo la vida da vueltas. En esta imagen que vemos, aquí vemos a Christopher Vélez, Sadiel, Joel, Eric y Richard Camacho. Ninguno de ellos en ese momento era líder de la banda. Sin embargo, mi gente, miren cómo el mundo da vueltas. No siempre el que está atrás es el peor. Javi, por favor, ahora tú eliges. Ay, se me va a hacer bien difícil, pero... Vamos a tener que ir con Nicky. Guau, aquí estamos viendo que estos chicos que son líderes no han elegido a ninguno de los de Ciencio. Johan, tu turno. Ok, el primero, Joandri. Joandri, guau. Mira, no se lo esperaba, ¿eh? El segundo artista es... Sardiel. Ok. Me voy a ir con Sebastián. Richard. Ok. Un poquito tímido, pero... Matthews. Joshua. Aaron, te toca. ¿Con quién cierras tu banda? Guau. Vemos aquí que este chamaquito es Aaron, ¿no? No me sé los nombres de estos dos. Aquí está Sadiel. Miren esa banda. O sea, imagínense que esa hubiese sido la banda de Ciencio. ¿Qué pasó? Hum... Hacieron mi banda con... Christopher. Uy, la cara de Christopher Veles, miren. Christopher. Miren, miren, miren. Miren, miren. Como que... Hum... Hum... Vamos a hablar para otra vez. Mirenle la cara a Christopher Veles. Christopher. no se le ve muy a gusto wow entre ellos se criticaban aquí dice el chico este chico de la camisa azul le está diciendo al jefe de la banda que este chamaquito elige a fulano de tal porque tiene la pinta de un voice se le ve pinta de pa grupo al chico y le dice no 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 es muy histérico o sea que habían sus riñitos en ese tiempo Jaime ahora mucha atención el último nombre que puedes decir wow pínsalo bien Kevin y yo pensaba que Jaime lo iba a elegir porque estábamos bien cerca y siempre hablábamos muy juntos pero hay que hacer lo que hay que hacer algunas veces él pensaba que lo iban a él pensaba que este chico lo iba a elegir porque como siempre paraban juntos hablaban algunas veces tú crees que alguien puede ser tu amigo o algo y las cosas se manifiestan de otra manera se te voltea la torta o sea que no el que te hace una pinta de que ajajaja que tal es no el que se ríe contigo a cada rato quiere decir que sea tu amigo de verdad o tu pana señores y se quedaron de último que nadie lo eligió Eric y a Joel dos de los integrantes hoy en día de Ciencio más duro todo lo de Ciencio son unos duros pero digo porque son unos duros Joel y Eric y nadie lo eligió para que tú veas la vida como da vuelta cuando anterior nos hicimos brothers perderlos a todos no se siente bien yo no he elegido por amistad yo elegí por estrategia un argumento que para muchos sería válido pero yo creo que también que uno no puede jugar con las ilusiones de las personas o sea si tú te haces pana de un chico y ustedes están siempre ahí chévere las 24 horas del día me imagino junto en la banda hablando y de todo y hablando de música cada quien dándole del conocimiento cada quien aportando al conocimiento que sabe tú no puedes agarrar cuando te haces pana de alguien y dejarlo afuera porque eso eso a cualquiera va a ser cualquiera va a ser que se sienta mal Johan tú vas a cerrar las tres bandas elige tu último compañero eh Joel ok prácticamente por un pelito Johan formaba Ciencio estos últimos cinco jóvenes que se quedaron sin ser elegidos por sus compañeros formarán la cuarta banda ok estos fueron los que nadie quiso vemos a Eric una vez más que hizo un video de Eric cuando lo subestimaron aquí prácticamente hicieron lo mismo lo subestimaron y mira hoy en día en el gran cantante que se ha convertido Eric bandas formadas y ustedes van a ser la cuarta banda la cuarta banda también debe decidir quién va a ser su líder y eligen a Alison Joel para que tome las riendas pero los jueces aún les tienen una sorpresa más tengo una oferta para ti puedes cambiar a cualquiera de los miembros de tu banda por cualquiera de los que están ahí solamente uno wow yo creo mi potencial como líder y creo que voy a quedar con esta banda fíjate un detalle muy bonito que él hizo a pesar que luego él dañó todo eso que él hizo o sea lo que hizo con la mano lo desbarató con los pies porque en otro video que yo hice que se lo voy a dejar por acá arriba él prácticamente aqueroció a Eric por así decirlo y fue así en realidad lo subestimó y todo y así es la vida la vida da mucha vuelta cuando tú crees que estás aquí esa persona que está abajo de ti poder pasarte mil veces por encima un líder se hace ganándose el respeto de sus compañeros ese es el líder de verdad y eso por ejemplo Alison lo hizo muy bien a mí me parece muy peligrosa la cuarta banda tiene la necesidad de demostrar que están ahí por algo pero es que eso es un motivo más y si a alguien con talento le das un motivo tienes un gran enemigo pues perfecto tenemos cuatro bandas y los dejamos con el grupo de expertos ok aquí vemos esta banda que esta banda donde está Joan Vera esa banda si hubiese sido Ciencio hubiese sido dura también porque hay mucho de ellos que cantan durísimo o sea que cantan súper duro otra banda que también creo que tenía potencial esta banda de acá donde está Sadiel porque este chico de aquí que tiene la camisita roja canta muchísimo bueno mi gente suscríbete al canal dale me gusta activa la campanita de notificaciones y estamos súper activos ya tú cha ve que no 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 no